¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal Sin Mentiras. Hoy Aida Merlano ha sido noticia en Venezuela. Ya salimos de la borrachera de la recepción de Donald Trump y Juan Guaidó. Ahora pasamos al capítulo de Aida Merlano, el cual el gobierno se estaba guardando precisamente para tapar una cosa con la otra y quitarle carne, quitarle hierro, candela a la propaganda, la propagación de la presentación de Juan Guaidó en la Casa Blanca. Lo cierto del caso es que la senadora dio en una audiencia, declaró, informó, anunció, por un espacio más o menos de una hora, lo que yo he catalogado un terremoto político para Colombia. En cualquier país serio, con instituciones independientes, con instituciones responsables y desapegadas a la componenda política, lógicamente me estoy refiriendo a países que se pueden contar con las manos de los más de 200 que hay en el mundo. Habría ya una hecatombe política, porque lo que declaró esta senadora realmente deja pasmado a cualquiera. Esta señora se sentó durante más de una hora y habló de una manera sincronizada y de una forma detallada que se le paran los pelos de punta a cualquiera de lo podrido que está el sistema político colombiano, desde la A hasta la Z. Dice tener pruebas, videos, audios, grabaciones, fotografías, toda una documentación que echa para abajo a cualquier estado de algún país serio. Una olla dantesca de corrupción que ha penetrado a todas las instituciones colombianas, desde el Poder Judicial, el Presidencial, el Legislativo y cualquier instancias o instituciones públicas que necesiten ser alcanzadas por las transnacionales, por los empresarios, por la corrupción. Pero ¿qué fue lo que dijo Aida Merlano? En los próximos minutos yo te voy a hacer un resumen de todo lo que contó esta senadora y te voy a dar detalles que ella mencionó. Pero antes te voy a decir lo siguiente. Los periodistas colombianos y venezolanos de la fuente judicial y de la fuente política y de la fuente internacional, los corresponsales extranjeros, hoy se dieron cita al Palacio de Justicia de Justicia en Venezuela. Y aquí vamos a comenzar a colocar algunos, algunas de estas imágenes que hemos rastreado para todos ustedes, para que vean la cantidad de comunicadores que asistieron a la audiencia de Aida Merlano. El gobierno dice que son más de 200, que fueron más de 200, cosa que no creo. Pero de que fue una nube de periodistas fue y varios medios colombianos enviaron a sus corresponsales o a los que estaban acá radicados lo pusieron. Vamos a ver cómo fue la llegada de la senadora escoltada por el servicio secreto venezolano a la audiencia que solicitó de manera libre, abierta, porque Aida Merlano en Venezuela está sindicada por tres delitos, falsificación, entrada ilegal y soborno. Son tres delitos que pueden ser, que pueden salir tranquilamente bajo régimen de presentación con algunas cautelares. Pero lo que el gobierno de Maduro le está sacando jugo es precisamente al tema político, al tema diplomático y lo que esta senadora apenas se le abre boca que dio en esta audiencia ponen al sistema político colombiano patas arriba, amigos míos, patas arriba. Aquí estamos viendo la salida de la senadora. Esta es la salida escoltada siempre por los organismos oficiales y luego vamos a ver cómo llega ella para después hablar de qué fue lo que dijo. Aquí está la llegada. Trajeada de rojo, escoltada por el servicio y por la Guardia Nacional, por el servicio de inteligencia bolivariano nacional, SEBIN, y por la Guardia Nacional, que son los custodias de los... todo lo que tiene que ver con el Ministerio Penitenciario, con el Ministerio de Prisiones. Aquí ingresa a la audiencia y por supuesto los medios del Estado venezolano estuvieron sacándole provecho. Esta es otra imagen de Merlano. Aquí vemos el autobús. Aquí vemos el autobús que trasladaba o trasladó a los periodistas hasta las instalaciones del Palacio de Justicia. Aquí este autobús se llenó rápido porque estaban una gran cantidad de medios. Aquí vemos toda esta entrada. Y ahora vamos a pasar al segmento corto en la cual ella hace... ...la declaración que fue transmitida o retransmitida por el canal del Estado venezolano y por Telesur. Vamos a escucharla. Que me privaron de la libertad. Fui sometida a maltrato psicológico, maltrato físico. Le pagaron al Capitán Álvarez, que era quien estaba a cargo de la cárcel, el buen pastor, para que me maltrataran y para que permanecer... Yo voy a dejar detenido el video allí porque yo tengo... Yo escuché atentamente a Aida Merlano para luego contarles qué fue lo que dijo de manera resumida. Y para que luego al final de este video los amigos colombianos, que es la tercera audiencia que tenemos en América Latina, puedan participar y me puedan decir que son ellos quienes conocen mejor el Estado colombiano, quienes viven allá y quienes tienen experiencia, que nos puedan compartir sobre este caso de Aida Merlano. Merlano dijo que fue... ...maltratada psicológicamente, que fue abusada sexualmente. Que cuando ella se escapó, no fue una fuga como tal, sino fue un secuestro planificado por la familia Gerlain, Julio Gerlain, un empresario contratista del Estado colombiano, un hombre muy poderoso de la costa del Caribe. La mandó a secuestrar, movilizó todas sus influencias con el objetivo de asesinarla posteriormente. A ella la trasladan, la secuestran, se escapan, la secuestran en una finca donde la abusan sexualmente, donde la ultrajan, donde la maltratan psicológicamente, y el fin último era asesinarla y meterla en una fosa común para que no hablara ni nada. Y además, otro de los fines era forzarla para que entregara las pruebas o ver hasta dónde ella tenía pruebas que podría poner en peligro el estatus quo de estos, de los empresarios y de los políticos de la institucionalidad colombiana. De esa Valledupar, donde la obtenían, de esa finca, ella se escapa. No dijo cómo, pero ella escapa. Y enseguida, el presidente Duque, a los dos días, cuenta Merlano, pone una captura, una recompensa, que antes estaba en 50 millones de pesos colombianos y que Duque la eleva a 200 porque veía que efectivamente se trataba de un peligro que ella hubiese escapado de la línea del sector de los captores que la mantenían bajo observación con fines de matarla posteriormente. Querían ver hasta dónde podían ultrajarla psicológicamente, hasta dónde se quebraba, hasta dónde podían extraerle las pruebas que supuestamente tenía. Jugaron a esa maniobra, le salió mal, se escapó. Posteriormente matan a todos los captores que la tenían a ella. Ella se escapa y llega a Venezuela, que ya es historia conocida. Ahora, Merlano dice que la clase política colombiana vive de la extorsión, de la compra y venta de votos. Que el 90% de los congresistas es por la compra y venta de votos que ingresan prácticamente de manera ilegal. Que el 90% del Estado colombiano es un Estado corrupto que se beneficia de estos grandes empresarios que a su vez ponen por campaña presidencial, por ejemplo, más de 25 mil millones de pesos para que determinados candidatos puedan llegar al final o determinados congresistas puedan salir o no en las papeletas de votación. Dice Merlano que Álvaro Uribe, Iván Duque, Juan Manuel Santos, los tres últimos presidentes de Colombia, están incurso y están embarrados en todo este sistema de trama de compra-venta de votos y de facilitación de contratos que luego los empresarios invierten, pagan la plata, la ponen, financian la campaña y posteriormente cuando llegan al poder están obligados a pagarla a través de contratos. Eso es más viejo que Matusalén y eso se hace aquí en Colombia, en Argentina, en Bolivia, en Chile, en Paraguay, en casi todos los países de América Latina. Es una centrifugadora. Es como funciona el sistema que en casi todos nuestros países está viciado y corrupto. La senadora Merlano dijo además que los Char, la familia Char, la familia Gerlén, la pusieron en la mira porque ella tenía muchos documentos y que los tiene todavía y que está dispuesto a entregarle a la justicia venezolana y le pidió al presidente Maduro que no la entregara a la justicia colombiana, que la sometiera a la justicia internacional, que le diera protección aquí en Venezuela, que en sus últimos meses, tanto en Venezuela como en Colombia, no pudo dormir en paz, en calma, pensando que en algún momento la iban a matar, pensando que en algún momento la iban a capturar. ¿Y qué ha vivido y qué ha pasado por momentos terribles? Vamos a seguir escuchando parte de sus declaraciones. Permanentemente hicieran operativos en mi celda tratando de buscar si yo guardaba dentro de las mismas pruebas en contra de los que sabían que yo tenía pruebas contundentes para... Vamos a escuchar otra. Esa conspiración fue liderada por el candidato presidencial Vargas Lleras y con la ayuda del fiscal general Néstor Humberto Martínez en su momento, quien le dio orden a una fiscal de la región para que realizara dicho operativo en el cual fueron implantadas todas las pruebas que se colocaron en mi contra. Ahora la senadora dice que cuando ella fue a juicio le vulneraron todos sus derechos, que no le dieron la oportunidad de expresarse firmemente, que le violaron todo lo que tiene que ver con sus parámetros constitucionales, y que cuando ella quiso mostrar las pruebas, los fiscales y los jueces no la escucharon porque no le convenía. Que ella en primera instancia no quiso hablar de toda esta corrupción del sistema político por temor a represalias contra su familia, porque vivían amenazando a su familia de que si mostraba alguna prueba la iban a liquidar a su familia como a ella. Y además cuando ya quiso hacerlo, era demasiado tarde. Y cuando se dieron cuenta que la señora estaba dispuesta a hablar, estaba dispuesta a mostrar las pruebas, la ayudaron a escapar de la cárcel de Buen Pastor, le tendieron una trampa, le dijeron que era para la fuga, y era para secuestrarla donde estuvo allí unas cuantas semanas secuestrada, posteriormente se escapa, llega a Venezuela, estuvo dos meses en Venezuela antes que el servicio bolivariano, el servicio secreto de Venezuela descubrió su paradero. Ella dice que organizaron su fuga precisamente para el propósito era liquidarla, ver hasta dónde ella tenía o no, o extraerle las pruebas. Dice que el 90% del Congreso en Colombia se elige con la compra y venta de los votos, sobre todo en la región Caribe. Dice que invirtieron para las elecciones pasadas presidenciales por candidato, el candidato Vargas Lleras dice, invirtieron 25 mil millones por el aporte, de aporte por casa política, es decir, por partido político, a quienes, que ella tiene esas cifras y las puede demostrar con contundencia. Dice que tiene pruebas, que tiene videos, que tiene audios, que tiene contratos, que hay dos casas políticas y duque me quieren asesinar para cuidarse las espaldas y sobre todo para cuidarle las espaldas a Uribe y al fiscal, del cual dice, tengo muchos secretos. El fiscal se llama Néstor Humberto Martínez. Dice también que Duque subió su recompensa a 200 millones, que Duque sabía todo desde un primer momento y que dejó que sucediera así porque la intención era finalmente desaparecerla, que él estaba enterado en todo momento donde la tenían secuestrada. Me fugué de una finca en las afueras de Valle Dupar. El día que me escapé, Duque subió la recompensa de 50 a 200 millones. Cuando entregue estas pruebas que tengo, dice Merlano, o dijo en la audiencia, va a caer Duque, Santos, Uribe, va a caer media clase política colombiana, va a caer medio congreso. Son palabras textuales de la senadora. Pidió ayuda al presidente Maduro, pidió protección e integridad para su familia aquí en Venezuela y en Colombia y que es víctima y una perseguida política. Lo que viene para los próximos días es que Merlano va a solicitar asilo político. Va a ser estudiado, por supuesto se lo va a dar porque es una carta muy fuerte que tiene Maduro para ir acabando, taladrando el sistema político colombiano. Así como la derecha o la extrema derecha, así como el gobierno de Colombia desde Uribe, Santos y ahora Duque se ha prestado para que Estados Unidos clave sus garras en Venezuela y Colombia ha prestado su territorio para que converjan bases de entrenamientos paramilitares y de grupos irregulares para atentar contra la democracia en Venezuela, ahora Maduro tiene esta arma política para él también causar heridas, causar laceraciones en el estamento político colombiano. Yo dejo el video hasta acá para que usted me dé sus impresiones de estas incendiarias declaraciones en la audiencia de la ex senadora Aida Merlano. Lo dejamos hasta aquí para que tú me digas qué piensas de Merlano. Dice la verdad, lo dice a conveniencia, es un arma política de Maduro, puede tumbar a Duque, puede derrumbar la institucionalidad colombiana o se trata solamente de un globo de ensayo, un pote de humo para tapar la gira de Guaidó. Dame todas tus impresiones sobre este caso para seguir analizándolo. Muchas gracias y será hasta la próxima.